El fútbol no necesariamente es justo, pero de esas extrañas ocasiones, en este torneo por lo menos lo ha sido. España de principio a fin, el equipo que mejor jugó al fútbol y que encuentra como mérito levantar el trofeo de campeón de Europa. Y lo vamos a platicar aquí, en el canal de YouTube de ESPN Deportes, en la página de Facebook de ESPN Deportes, con todos ustedes en los comentarios, Barak Feber, Hernán Pereira, Alex Pareja, Mauricio Pedrosa, bienvenidos los tres. Gracias. Hace solamente instantes España acaba de ganar el partido, va a levantar en instantes el trofeo que lo acredita como campeón de la Eurocopa. En un partido que fue como, acaba de terminar hace apenas un par de minutos y tu primera reacción al partido que vimos fue cual, Alex? Que era el partido que esperábamos, que Inglaterra le puso muchísimo cemento al partido, le puso ritmo lento, España le costó en momentos, fue mejor, mucho mejor que Inglaterra, que siguió racaneando como había racaneado durante todo el torneo. El gol de Nico Williams, nada más empezar la segunda parte, obligó, como siempre en esta Eurocopa, a Southgate a reaccionar. Hubo una buena reacción por parte del técnico inglés. El gol de Colpalmer parecía que nos enviaba el partido a la prórroga, pero ahí apareció una combinación maravillosa entre Ollarzabal y Cucurella. Cómo descarga Ollarzabal, que se ha pasado esta temporada jugando muchos partidos de falso 9 en la Real Sociedad y ha aplicado esos conceptos para fabricar esa jugada. La dejada de cara es buenísima de Ollarzabal, pero la clave es el centro de Cucurella, medido, raso, con la potencia exacta para superar al defensor y para que Ollarzabal metiera el gol. Como han dicho Mauricio, amigos, es el justo ganador la selección española, no solamente por lo que vimos en el partido de hoy, sino por todo el trayecto que ha tenido en el torneo. Y no es que tenga que haber justicia en el deporte. De hecho, es raro que el deporte nos entregue resultados que por lo menos consideramos justos y no tiene que ser además unánime. Habrá quien crea que como jugó Inglaterra el torneo, le acreditaba para que si lo terminaba ganando, también fuera justo. Pero España mostró muchas virtudes a lo largo del torneo, Hernán. Y una de ellas es cómo se adelanta en el marcador, con la irrupción de la Minya Amal y de Nico Williams como extremos. Y la capacidad que tiene para encontrarse y generar espacios. Había momentos en los que, tu estadística favorita, la expectativa de goles de España en el partido era 1.5 y de Inglaterra era 0.02. ¿Qué reflexión te deja, Marcelo? Marcaba la realidad. ¿Qué reflexión te deja el título de España? Primero lo siguiente, la justicia, ¿verdad? Justicia en el partido fue el mejor. Justicia en el campeonato porque fue el que mejor jugó. Sin duda. Y justicia porque tuvo que eliminar al candidato de muchos, Francia, al local candidato a Alemania, al último campeón de Italia, que no lo eliminó pero lo enfrentó en Ronda de Grupos. A Inglaterra, otro de los candidatos y finalistas de la última Euro. O sea, tuvo un camino muy complicado. Puro campeón del mundo. Se ha cargado a todos los campeones del mundo europeos. Exacto. Y los partidos los ganó bien, aparte con una identidad, con una buena posesión. No soy defensor de la posesión por tenerla, pero España es inteligente cuando la tiene y sabe utilizarla. Propuso, Inglaterra despoblaremos, termina pagando muy caro el precio del temor que le tuvo a la final. Inglaterra lo tocaremos en un segundo. Sí. Porque creo que merece un espacio aparte el torneo, el partido en general de Inglaterra y la continuidad o no de Gareth Saudit, que aparentemente está garantizada para él hasta el 2026. Pero el título de España significa qué, Barak? Barak significa el premio a un trabajo a largo plazo que tuvo muchos problemas en los últimos 12 años. Un equipo que salió campeón del mundo en 2010, que ganó la Eurocopa en 2012. Todo era bello, con dos Eurocopas y un mundial hace ya 12 años. Y en esos 12 años hubo muchas dudas. Procesos truncados, lo de Lopetegui, lo de Luis Enrique, un cambio generacional. Parecía que a esta generación le quedaba todavía muy lejos la ambición de ser campeón continental. Y en realidad, cuando tú ves que Álvaro Morata es el capitán de esta selección, porque en España el capitán es el que más partidos internacionales lleva, es cuando dimensionas lo joven que es este equipo. Y es el premio a un modelo de trabajo, porque España, si bien ha explotado las características de esta nueva generación, sobre todo Nico Williams y Lamin Jamal, es un equipo que ha mantenido una postura de acuerdo a lo que haría cualquier club. Este es nuestro modelo de trabajo. Así jugamos y así, independiente de los jugadores que representen esta camiseta, este es el modelo español. Y eso no lo tiene casi ninguna selección. Habría que uno por uno irlo abordando y encontrar que eso, si es difícil encontrarlo en un modelo de club, un modelo de selección, mucho más. Y España ha sido fiel a eso, a pesar de los fracasos y de las dudas. Y vaya que hubo fracasos entre el último título de 2012 y este en 2024. Y la prueba de ese modelo es que el entrenador es alguien que ya había sido campeón de Europa Sub-17 y Sub-19 con estos jugadores, con la gran mayoría de estos jugadores. A eso se le llama respetar el proceso y tener una línea de trabajo clara. Y identificar al talento. Correcto. Porque generalmente a los que identifican como talento Sub-17, Sub-19, son los que acaban jugando en la mayor. Y eso no pasa casi nunca en los demás países. Estoy de acuerdo con lo que dice Barak. Y le agregaría sin grandes figuras. Sin grandes figuras. Cuando España logra aquello que bien recuerda a Barak, la Euro, el Mundial de la Euro, tenía figuras estelares. Iniesta, Xavi, en el fondo. Pero este equipo no tiene grandes figuras. Hablamos de Lamín Yaman, sí, por supuesto. Jovencito, empieza a destacarse. Hablamos mucho porque tiene ese desequilibrio individual que fue muy difícil encontrar en la Eurocopa. Jugadores que rompían el 1-1. Y España tiene dos. Nico Williams y el jugador de la Barcelona que tuvo una de las... Lamín, sí. Lamín Yaman, una de las Eurocopas. O sea, que vamos a recordar siempre. Ojalá que siga creciendo porcentual a la edad. Pero realmente ha hecho un campeonato espectacular. Bueno, obviamente en instantes vamos a estar repasando ya sus comentarios tanto en el canal de YouTube de ESPN Deportes como en nuestra página de Facebook de ESPN Deportes. Tú decías hace un momento, sin grandes figuras, ¿no? La base de aquel gran equipo comenzado por Luis Aragonés y después todavía consagrado por Vicente del Bosque. Iba a decir, si aprovecho, utilizó una magnífica base del FC Barcelona. Y una época en la que el Real Madrid y Barcelona tenían una rivalidad que le permitía aportar todavía futbolistas determinantes. Para este once inicial, representados diez equipos para el FC Barcelona. Para la selección de España. Atleti Club con dos titulares. Real Sociedad. Pero entran Carvajal, entra de cambio Nacho, por el Barcelona la Minyamal, jugadores de Leipzig, jugadores en Alemania, jugadores en Inglaterra. Es decir, yo encuentro todavía, cuando construyes una base de selección nacional y no tienes las sociedades y las conexiones que sueles tener a veces en los clubes, tiene todavía un mérito superior. Gana todos sus partidos, España en esta Copa. Claro, ahora se juegan también octavos de final, pero gana los siete partidos. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Quince goles, nunca había pasado. No fuera la prórroga. O sea, lo ganó en noventa, en noventa minutos. Menos con Alemania. Contra Alemania. Ah, verdad, con Alemania. Contra Alemania sí tiene que llegar. Al último con el gol de Merino, de Miquel Merino. Pero es que creo que mientras tengamos esta conversación, creo que vamos a ir descubriendo todavía no a un campeón, a un gran campeón, como lo ha hecho España en esta ocasión. Es el triunfo del colectivo, es lo que decía Hernán. Fijaos la diferencia de jerarquía. Los centrales de la selección española de hace 12 años eran Sergio Ramos y Puyol. Y estos son el aporte y el enorme. Que no entraron a la convocatoria de Francia durante 6, 7, 8 años y por eso acabaron en España. Por eso acabaron, entre comillas, fichando por España. Entonces, es un triunfo del colectivo y es un triunfo, lo que dices tú, no solamente del Barcelona y del Madrid, que esa selección española era el núcleo del Barça con la capacidad competitiva que te aportaban los Ramos, los Xavis Alonso, incluso los Arbeloas o los Casillas, exacto. Pero esto es un triunfo del fútbol español en el más amplio sentido de la palabra. O sea, tienes incluso Cucurella, que ha salido de la cantera del Barcelona, pero se hizo jugador en el Eibar y en el Getafe, en el otro fútbol. Antes de ir al Brighton y acabar en el Chelsea. Tienes Zubi Mendy, que hoy hizo un muy buen partido sustituyendo a Rodri. Imagínate otro equipo. ¿Se te cae Rodri? ¿Se te cae el alma? Como ejemplo, en el City nunca sale. Nunca sale Rodri. Porque es un futbolista al que no hay manera de suplirlo. Y hoy se va Rodri y el equipo mantiene un balance natural. Natural, natural. Y tienes el Athletic Club, tienes Fabián Ruiz, obviamente es propiedad del Paris Saint-Germain, pero es un producto del Betis. Ayose aportó su granito de arena. Daniel Olmo, que nunca jugó en España. Daniel Olmo, que nunca jugó en España, en categoría más allá de sub-16, que fue cuando se fue del Barcelona. Entonces, es un triunfo global del fútbol español, como colectivo también en este equipo que va mucho más allá de Barcelona y Real Madrid. Y eso es buenísimo. Cuando vemos esta selección de España, y tú decías, Hernán, hace un momento, no tenemos una gran figura, pero yo creo que tenemos figuras emergentes. Sí, por supuesto. Creo que es otra de las grandes lecciones. Y hasta luces de optimismo para entender que lo de hoy, yo no sé, es muy difícil repetir lo que hizo España en aquella ocasión, en 2008, 2010 y 2012. De acuerdo. Pero las bases están sentadas con una combinación extraordinaria de experiencia y juventud. Porque si bien tienes a Yamal y Williams, 17 y 20 años, tienes a Álvaro Morata, que es un futbolista ya mucho más experimentado. En el medio campo perfecto para Luis de la Fuente está Pedri, pero también está Rodrigo, ¿no? Y tienes a otros futbolistas. Olmo, Merino. Olmo, Merino, exactamente. Cubarcino pasó el corte. Exacto. Que tiene dificultades. Gaby está lesionado. Gaby está lesionado, ¿no? Entonces, este es también un aviso de España. Sí. Que está de regreso a España a nivel selecciones. No, por supuesto. Y es verdad. Porque España históricamente nunca era candidata a nada. Nunca. Después apareció esos tres títulos consecutivos. A veces era candidato, pero más bien decepcionaba. No, pero era difícil ponerlo como candidato. En los mundiales era muy difícil. Tenía el techo de cristal de los cuartos de fiesta. Totalmente, pero los cuartos era la línea. Entonces, siempre la sensación, ¿cuál fue? Bueno, la camada de futbolistas, aquel Barcelona que jugaba espectacular, lo llevó con la camiseta roja y con el refuerzo que bien mencionábamos a los títulos. Pero esto marca un antes y un después. Esto marca que España exactamente que puede, como bien decía Bará, con una idea de juego, puede por el aporte de diferentes clubes, puede con jugadores que están en el extranjero y que terminan potenciando la selección. Pensando en el mundial, sí, España va a ser uno de los candidatos, sin lugar a dudas. Y me lo decía Mauricio, y con muchos futbolistas jóvenes. Y con algunos jóvenes que no están, pero que van a estar, como el caso de Pedro, el caso de Gaby, pensado en el 20-26, sin lugar a dudas. Desde Brasil, en el 2002, una selección varonil mayor, no terminaba un torneo ganando todos sus partidos. Claro, porque antes no se jugaba ronda de octavos de final, pero desde que existen ese Brasil de Corea-Japón 2002, esta España de Alemania en el 2024, son las únicas selecciones que han ganado todos sus partidos antes de levantar el trofeo. ¡Gracias!